¿Qué es la sesión de los señores concejales? ¿Qué es la sesión de los señores concejales? Es posible que una vez que los estudios arrojan que es uno de los mejores de Sudamérica y que tenemos ya los estudios de ida y de vuelta de los productos, sino que no hay una decisión total para que desde aquí ya sea cuándo debe funcionar. Entonces, como el que más voy a pedir a los señores concejales su opinión y creo que la resolución será para ya tomar cartas en el asunto como JAD municipal, como Latacungueños sobre este aeropuerto. Ahora, ¿esta motivación diríamos lo planteó el señor concejal Gabriel García Moreno o fue iniciativa de la municipalidad? No, el doctor ni siquiera lo he escuchado. Aquí yo hice el planteamiento en el seno del consejo porque mi intención era hacer una reunión regional, pero las opiniones de los señores y sus concejales fue en que primero nosotros saquemos nuestra propia conclusión y nuestra propia decisión como resolución. Y ahí será de ir involucrando al resto de autoridades y de ser posible, luego de esta resolución, pediremos que se involucre la región entera.